Sí, 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 quedamos a su disposición. Muchas gracias, gracias. ¿Y? ¿Se sabe algo más? No, están investigando todavía. Ustedes tranquilas, sigan con sus cosas que yo me encargo. Yo no me puedo quedar tranquila, Etel. Acaban de matar a una compañera nuestra en situaciones durosas. ¿Lo entendés? Supongo que nos van a poner custodia. Yo me siento desamparada. ¿Desamparada? Sí. Me haces reír, Mónica. Son la presidenta del club de las Carmelitas de Calzas. Si ustedes mismas se la pasan metiéndose quién sabe dónde y consumiendo cualquier porquería. Por favor, si haces las cosas bien, no te va a pasar nada. ¿Alguna vez vos vas a estar de nuestro lado? Como mujer, por lo menos. ¿Qué tiene que ver eso? ¿A qué viene? Haceme un favor. Hacé como Horacio. Anda a dormir una siesta, descansa, que cuando te despiertes vas a ver todo mucho mejor. Va, va, va. Yo tengo miedo de salir a la calle sola. Mónica. Mónica. Se anda comentando por los pasillos que estás recibiendo muchos regalos vos. Y no de un pretendiente. De una mujer. ¿Y qué tiene que ver eso? Vos tenés fama de comehombres. No te arruines la carrera tortillando, probando cosas nuevas, ¿sí? Mirá, Ethel, yo no estoy probando cosas nuevas y no soy ninguna tortillera. No sé con qué tonterías te vienen la gente y estás escuchando demasiadas chupas baratas. Yo que vos haría oídos, Sor. Mónica. Ay look. Adiós. Adiós. Adiós.